Los dos italianitos cansados de Nápoles en busca de aventura salieron de Nápoles a dar la vuelta al mundo, se van por ahí. Esta historia que te cuento tiene un fin original, yo te digo cómo empieza, tú adivinas el final. A Tina y a Marina les dicen que no volverán, y Tina y Marina muy tristes estarán. Los dos italianitos muy lejos de Nápoles no encuentran alegría y vuelven a Nápoles, extrañan a sus novias y vuelven al fin. Esta historia que te cuento tiene un fin original, yo te digo cómo empieza, tú adivinas el final. A Tina y a Marisla regresan a pedir perdón, son Tina y Marina el verdadero amor. Los dos italianitos muy lejos de Nápoles no encuentran alegría y vuelven a Nápoles, extrañan a sus novias y vuelven al fin. Esta historia que te cuento tiene un fin original, esta historia que te cuento tiene un fin original, yo te dije cómo empieza, tú pensaste así el final. A Tina y a Marina regresan a pedir perdón, son Tina y Marina el verdadero amor. A Tina y a Marina regresan a pedir perdón, son Tina y Marina el verdadero amor. Y por eso te daré y por cada besito la música divina de los ángeles escucharemos. Mira la luna, la luna miraré, bajo la luna mil años te amaré, para siempre el amor vivirá tal como el sueño más fantástico, mi amor. Un manto de besos en tu cara yo posaré, y un mundo de luces en ti resplandecerá. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, por cada estrella un beso te daré, y por cada besito la música divina de los ángeles nos llevará. Junto a ti, junto a ti, junto a mí, muy junto a mí. Un manto de besos en tu cara. Yo posaré, yo posaré, y un mundo de luces en ti resplandecerá. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, por cada estrella un beso te daré, y por cada besito la música divina de los ángeles nos llevará. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, y por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, y por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré. Cuenta, cuenta estrellas y estrellas contaré, y por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré, y por cada estrella un beso te daré. Un sueño deseo, deseo la vida. Deja que te diga, deja que te repita, que No aguantaré un instante más te quiero, te quiero mi amor. No sé, ni me importa Saber Por fin Regresaste mi bien Aquí Tú conmigo estarás Y es lo que para mí vale más Tenerte aquí Conmigo aquí De mí Nunca más tú te irás Sin mí Nunca más vivirás Porque yo nací para ti Y tú sabes también Que naciste para mí Yo para ti No sé, 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 no De mí, nunca más tú te irás Sin mí, nunca más vivirás Porque yo nací para ti Y tú sabes tan bien que naciste para mí Yo para ti Tú para mí